En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este domingo 23 de enero se reportó el fallecimiento de una persona a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 222 casos positivos con coronavirus en el puerto petrolero, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. En unidades de cuidados intensivos se reportan 23 pacientes. En los centros de salud, 50 y en casa, 1.493 personas, aliviándose para un total en el distrito de 1.566 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a la jornada de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. ¡Suscríbete al canal!